Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edwin Escalante, fundador de mi empresa propia. Punto número uno es identificar productos que tengan potencial para ser enviados vía comercio electrónico. Lo segundo que tenemos que ver es la cantidad de productos o servicios que yo podría vender. A ver, si tengo la capacidad o si mi negocio es grande y creo que puedo movilizar un montón de cantidad de ventas, entonces lo conveniente es diseñar una página de e-commerce, comercio electrónico, con plataformas de software libre como WordPress, Drupal o Joomla. Pero si yo voy a iniciar un negocio y quiero probar con el comercio electrónico, y no estoy seguro si realmente mis clientes van a comprar cantidades grandes en el inicio, hay plataformas que se llaman On Demand. ¿Qué significa eso? Páginas como Shopify te permiten hacer una página en uno o dos días, es rapidísimo, tú mismo eliges una plantilla y tienes ya tu página de e-commerce y te cobra un servicio mensual, reducible entre los 15 y 30 dólares. ¿Cuál es la ventaja? De que puedes probar un negocio sin invertir una cantidad grande, como 3.000 o 4.000 dólares y probar si el producto funciona. Nosotros en mi empresa propia recomendamos primero aprender, probar si el producto funciona y luego crecer. ¿Cuál es la ventaja de comercio electrónico? La tendencia es de que el comercio electrónico va a ser un mercado importante en relación al mercado físico. ¿Por qué? Porque cada vez más personas tienen tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Todavía no ha sido tan rápido como lo esperado y ahorita estamos en una parte, digamos, de transición, porque si bien hay comercio electrónico, todavía hay un porcentaje de personas que no confían en pagar con tarjeta de crédito. Entonces, mi recomendación para todo emprendedor que quiere entrar a este mercado es todavía adaptarse a la realidad de la desconfianza que existe todavía con los consumidores. Por tanto, tu plataforma tiene que tener la opción de tarjeta de crédito, que puede ser con PayPal, la opción más popular, pero debes darles opciones a tus clientes de que hagan operaciones con transferencias bancarias o contraentrega. Compras un POS de Visa o Mastercard de manera electrónica y la persona que va lleva el producto y se paga, ya sea en efectivo o ya sea una tarjeta de crédito. Hay, yo diría, te voy a nombrar unos tres o cuatro sectores que nosotros trabajamos con nuestros clientes de emprendedores. El primero es el negocio de los regalos. Están las rosas, están los peluches. Hay una gran comunidad de personas en el Perú, inclusive peruanos en el exterior, que quieren dar regalos a familiares, enamoradas, esposas, etc. Parientes, y que sí son usuarios de tarjetas de crédito. Ese mercado está en crecimiento, ese mercado está bien posicionado. Otro mercado interesante son productos electrónicos, productos que el cliente no requiere necesariamente probarlos. Y ese tipo de productos, ese tipo de nichos en particular, en Lima existen, pero no en provincia. Y en provincia la gente cómo compra? Justamente a través de internet. Hay una cosa importante, que en los últimos años han habido nuevas metodologías para aprendedores. Y lo que te dicen es, primero, crear un negocio lo más pequeño posible para aprender si tu producto funciona. Y luego, si eso funciona, crece. El comercio electrónico encaja a la perfección. Empecemos con el comercio electrónico, hagamos una página en Facebook, pongamos publicidad en Google AdWords, vendamos por internet. No vamos a tener cantidades grandes, obviamente, al inicio, pero podemos probar si el producto es bueno, tenemos la chance de poder hacer correcciones. Hay una metodología llamada Lean Startup, que está revolucionando el mercado de los aprendedores, que lo que te dice justamente es, aprende. Primero, aprende. Y el comercio electrónico te permite aprender, porque puedes ver métricas en tu página web, puedes ver métricas de ventas, puedes ver qué productos han visto más, han comentado más. Con eso puedes mejorar tu producto, entender tus clientes y después, más adelante, complementarlo con una tienda física o distribuirlo a otras empresas. Es una gran oportunidad para aprender si tu producto funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!